Hace varios meses, vimos en este canal 7 cosas que puedes hacer en GTA Vice City y no sabías, y al ver la gran aceptación que tuvo ese video, decidí investigar más a fondo, y encontré nuevas curiosidades muy interesantes que vamos a ver hoy, algunos son errores del juego muy aprovechables, otros se hacen con trucos, y otros son puestos en el juego de forma oculta. Entonces, hoy vamos a ver otras 7 cosas que puedes hacer en GTA Vice City, y quizás no sabías, parte 2. En la primera parte hablamos de cómo conducir un auto explotado, usando el truco Big Bang, y el truco Aspirine, sin embargo este bug puede ser aprovechable para otra cosa. ¿No les ha pasado que les jode el hecho de que los autos vuelven muy poco, a diferencia del San Andreas donde se puede volar altísimo? Bueno, con este truco podremos usar un auto para volar como en GTA San Andreas, lo único que hay que hacer es el bug del auto explotado, pero poniendo el truco Big Bang muchas veces, unas 10 o 15 como mínimo, y al entrar ponemos el truco Aspirine, y el truco de volar con los autos. De esta forma habremos tomado mucha altura, y podremos volar por los aires por un buen rato como si fuera el GTA San Andreas. Recuerden, cuantas más veces pongan el truco de explotar, más alto subirá, y traten de no exigirle tanto vuelvo al coche ya que este podría terminar cayendo en picada. Si les da paja escribir el truco de explotar muchas veces, les recomiendo que usen este trainer, que sirve para poner trucos con solo un botón, basta con ejecutarlo, escribir Big Bang en una de las teclas, y luego presionarla para activar dicho truco, les dejaré el link del mod en la descripción. El segundo bug es bastante útil, pero muy difícil de ejecutar, se trata de que, si vas a un lugar que se pueda comprar, y presionas la combinación, F2, F3, F1, TAC, y F1, podrás comprar el piso, sin gastar la plata. Digo que es muy difícil de realizar, porque muchas veces puede no funcionar, quizás dependa de los FPS, pero en fin, si logran ejecutar este bug podrán ahorrar dinero, no se puede ejecutar sin tener la plata requerida, pero una vez comprado el piso podrán conservar ese dinero para otras cosas, Si van a probarlo en sus partidas les recomiendo guardar antes, porque insisto, es bastante difícil que te salga a la primera, y deben asegurarse de presionar rápido la combinación, y sin presionar dos teclas a la vez. Tercer bug, y probablemente el favorito de todos, sabían que es posible disparar desde una moto con una minibug, o cualquier otra arma que no sea el subfusil? Para ello necesitamos ejecutar un bug bastante llamativo, el cual están viendo en pantalla, si posicionamos la moto cerca de un icono de ropa, al entrar Tommy se buggeara de una forma brutal, y los controles se cambiarán, para acelerar hay que apretar shift, y para dar marcha atrás presionamos espacio, es aquí donde elegimos el arma que queremos utilizar para disparar, yo elijo la minibug, y podremos destruir todo nuestro paso. Lo bueno es que Tommy no caerá de la moto al chocar, pero lo malo es que es fácilmente desbugueable, y a veces puede ocurrir que no se buguee del todo, pero cuando se logra se vuelve bastante divertido, se los recomiendo para traer a la policía. Supongo que muchas veces habrán visto estos aviones todo, que vuelan por toda la ciudad con un cartel del zombie de Elvis, en una de esas es probable que hayan visto que el avión desaparece, y el cartel cae lentamente hasta desaparecer. Esta curiosidad es algo que no todos saben, si vamos con el helicóptero Hunter, podremos destruir el avión con misiles, algo muy llamativo es que al destruirlo hará una explosión fuerte, al punto de dejar la pantalla en blanco por un segundo, y de inmediato nos pondrán 3 estrellas de búsqueda. Acá les muestro otro ejemplo. Joder, como cancha hacer este trabajo, mejor me voy a buscar una mina, hey flaca ¿querés acompañarme? Bueno dale, ¿a dónde vamos? Vamos al agua, ya que hace terrible calor por más que estemos en septiembre. Bueno pero baja un cambio, no te metas con moto y todo. Me voy a meter con moto y todo, así te morís ahogada por más que tengas la cabeza fuera. Ah, me morí, puta madre me vino la regla. Carajo me manchaste la moto y desapareciste, que bueno se murió ahora me voy, aunque siento que aún hay alguien atrás mío. Bueno, este es el bug del pasajero fantasma, si ponemos el truco Hopping Girl, o Fanny Magnet, podemos tener un pasajero en la moto, y cuando lo llevemos al agua lo ahogamos. Teniendo cuidado de no morir ni de meter la moto muy adentro. Una vez el pasajero diga, significa que murió, se creará este charco de sangre y dará la impresión de que murió y desapareció, pero al poner la cámara en otras perspectivas se podrá ver. Returbina la cosa. La sexta curiosidad, es un bug que te permite nadar, o más bien desarrollar branquias y caminar por debajo del agua. Si vamos al sur de la primera ciudad, nos encontramos este puente con gente, acá lo que necesitamos es un auto estrecho, como el cadí que tenemos cerca, y hacer que una persona nos baje del mismo estando nosotros a la orilla. Pero que te pasa gato, vení que te abro la cola a piñas, no te subas al cadí que te saco, pero a donde te fuiste. Y listo, así nos teletransportaremos hacia abajo del agua, si quieren salir solo se tiran al vacío, pero no suban cerca de la superficie ya que se pueden ahogar, igual no hay mucho que hacer acá. Y por último, la séptima cosa que podés hacer, es una función bastante oculta dentro del juego. Si agarras un colectivo de estos, y vas a las paradas que están en algunos lugares, algunas personas se subirán creyendo que sos el chofer, y te darán 5 dólares de bonificación, y cuando vayas a otra parada te darán otros 5 por el viaje. Esta acción es totalmente opcional en el juego, debido a que no es necesaria para obtener el 100% del juego, ni tampoco sale algo de esto en las estadísticas, es un detalle curioso guardado para los más observadores. Los cagué, no era el chofer, ahora mueran.